Se inaugura la vigésima séptima Feria Nacional o Internacional del Libro de Lima desde mañana viernes hasta el 6 de agosto, con la temática del universo de César Vallejo. La vigésima séptima Feria Internacional del Libro acaba de anunciar su cronograma en el que ofrece alrededor de 900 actividades culturales, aptas las actividades para toda la familia. Este importante evento cultural regresa al Parque de los Proceres entre el 21 de julio, mañana y el 6 de agosto con una extraordinaria temática sobre el universo de César Vallejo, además de un itinerario realmente variado.